Hola, esta semana explicamos en detalle la evolución de los precios en 2018. Pues bien, resulta que los precios han subido, pero solo un 0,7%, menos que a nivel estatal, donde el crecimiento ha sido del 1,2%. Las comunicaciones, la vivienda y los combustibles, el agua, la electricidad, etc., ha sido lo que más ha subido, mientras que lo que más ha bajado ha sido el transporte y el ocio, eso en 2018. Resulta que la inflación ha sido más baja que lo que sería deseable, que es del 2%, según el Banco Central Europeo, pero un nivel de inflación bajo hace que tengamos más poder adquisitivo, mantiene el poder adquisitivo de nuestro dinero y nuestros ahorros. Lo puedes leer en detalle esta semana en El Económico.